Música Nos encontramos con Luis Guillermo Martínez Sarmiento Presidente del Comité Municipal del Partido de Acción Nacional Luis Guillermo un saludo Este bueno pues ya está hoy El parecer el día de hoy por definirse lo que es Pues esta alianza entre el PAN y el PRD Me gustaría que nos comentaras este El proceso que están esperando en relación a esta alianza Pues como se ha visto a nivel estatal Y a nivel nacional incluso Pues ha causado gran revuelo el hecho De esta alianza que estamos pactando con el PRD A nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal En esta relación que tenemos con los amigos del Partido de la Revolución Democrática Pues hemos, vaya, hecho química en la situación Hemos concluido y convenido que lo mejor, lo que más le conviene a Veracruz Es ya buscar la manera de unirnos precisamente No para que deje de estar en el poder el PRI nada más Sino para evitar lo que es la impunidad Y ese saqueo que han hecho del Estado durante tantos años Y que a nosotros nos corresponde como ciudadanos Pero también como políticos Buscar la manera pues de que las cosas sean honestas Y para que las cosas sean honestas Necesitamos, o se necesita que el pueblo tenga el poder Y en esta ocasión el PRD, el Partido de Acción Nacional Estamos luchando precisamente para que esto se dé Para que esta mancuerna o esta unidad Se dé a nivel A todos los niveles Principalmente para que el Estado de Veracruz Pues pueda haber más claro Y principalmente pueda haber más beneficios aterrizados Para todos los ciudadanos de nuestro Estado En Álamo Estamos viendo esta oportunidad Que se nos brinda O que se le brinda A todo el entorno político del Estado Lo estamos viendo como una pauta más Que es conjugar esfuerzos Y demostrar que aunque somos partidos diferentes De ideales diferentes Al principio, al final de cuentas Nos llegamos a unir en una congruencia Que es el bien común Yo creo que tenemos coincidencias también Y coincidencias buenas principalmente En el servicio, en el trabajo Y eso es lo que nos mantiene ahora Bueno pues en esta búsqueda de esta alianza En la cual bueno pues ahorita está en el último nivel Que vamos a decir hoy se define Lo que son ya si vamos en alianza oficial Con el PRD O si nos quedamos pues quizás en el pendiente de eso Pero lo que sí le puedo decir a los ciudadanos de Álamo En Álamo ya estamos trabajando con personas Del partido de la revolución democrática Más no así con todos Pero sí con la mayoría de ellos Con varios de los dirigentes Donde nos hemos pues entablado Un diálogo vamos a decir cordial Y cordial me refiero a la situación De que no estamos viendo una situación De beneficio personal De beneficio nada más del poder por el poder Sino el beneficio que pueda ser equitativo Para todos los ciudadanos Y principalmente para todos los ciudadanos Que todavía creen que se puede regularizar esto Y principalmente tener una mancuerna Donde podamos hacer la unidad Y hacer esa fuerza que se necesita No nada más para ganar nuestro municipio Sino para darle a los ciudadanos más servicios Y más trabajo que es lo que necesitan Y principalmente evitar que pues esas personas Tan nefastas vuelvan a llegar al poder Que a final de cuentas lo que hacen es Quizás pues venir y aprovecharse De la economía del pueblo Para poder hacerlo para beneficio personal Y en Acción Nacional y en el PRD Ya no queremos que vuelva eso a lo Entonces aclarando Sea o no oficial esta alianza De todas maneras ustedes coinciden en esta unidad Prueba de ello de que ha habido por ahí Algunas marchas de esta coincidencia que mencionas Estuviste tú en algunas de ellas Hemos estado en ruedas de prensa Hemos participado con nuestro partido Y con el de Revolución Democrática En conjunto en ruedas de prensa Donde informamos la situación que ya ha llevado Este entorno de la situación que se viene dando En la ciudad de Tuxpan Hemos estado en la ciudad de Veracruz Estamos en Jalapa Y hemos visto bueno pues que hay un común denominador Y el común denominador es el trabajo Para el bien de los ciudadanos Y eso nos mantiene unidos A nivel estatal estuvimos en una reunión Donde bueno pues vimos esa armonía Que se puede tener cuando se busca un mismo fin Que es el bien común Y lo vimos con el partido del PAN Y el partido del PRD Juntos las banderas sondeando al mismo tiempo Y todos principalmente Con esta congruencia de trabajo En Álamo lo que les puedo decir Es que quizás no vayan todos los dirigentes O los quienes sean dirigentes Del partido de la Revolución Democrática Hemos intentado dialogar con todos Pero ya gran parte de ellos Lo que son Le llaman ellos Sus grupos Sus grupos ya están participando con nosotros Dos de ellos Está pendiente uno De decidirse Si participar con nosotros o no Pero independientemente de eso Yo creo que hay un perfil Que es mayor Que es Vuelvo a repetir El de los ciudadanos Que creen todavía Que se puede hacer un buen trabajo Que creen todavía Que esta alianza puede ser Pues magnífica Para poder incrementar El trabajo que se ha realizado Por nuestra administración municipal Y hacerlo mejor Bueno pues esos son los ciudadanos Que queremos Que se haga esta alianza Y con los que estamos trabajando En este momento Pues Guillermo ¿Cómo se aproxima lo que es La asamblea nacional? La dieciséis La número diecisiete Ajá Este estarás también Pues encabezándola Ahora es parte de esta De los delegados Si mira En pasado mes de diciembre Realizamos una asamblea municipal En esa asamblea municipal Entre otras cosas Se llevaron a cabo Bueno pues temas de interés De parte interna Del partido de acción nacional Donde participaron Bueno pues los delegados Del municipio Que son los miembros activos Que se registraron En tiempo y forma Después en esta asamblea Salieron insaculados Lo que eran Una cantidad de quince Representantes del municipio Que van a acudir A esta asamblea nacional Estos quince representantes Del municipio Que le llamamos Delegados numerales Para la asamblea nacional Bueno pues vamos a acudir Este fin de semana Este próximo fin de semana Se llevará a cabo La asamblea nacional Extraordinario La número diecisiete Que tenemos en la vida Política de acción nacional Y bueno pues como Somos un partido de ciudadanos Y construimos un México Democrático Tenemos que demostrarlo Desde nuestras bases Donde en esta asamblea nacional Vamos a buscar Pues tomar decisiones cruciales Al interior de acción nacional Y principalmente Para fortalecer Esas bases sólidas De acción nacional Para que con los ciudadanos Pueda ser más abierto Y principalmente Más impulsor De aquellas reformas O de aquellos trabajos Que se necesitan para el país Además bueno pues Buscar la manera De que al interior Podamos tener Pues los reglamentos Acordes A la vida actual Que llevamos O a la modernidad Que tenemos ya A nivel nacional Y bueno pues Que se hagan los ajustes necesarios En los cuales Pues nosotros Como institución Y en representación De Álamo Los quince Que vamos a participar Pues podamos Tener Y ejercer Nuestro derecho A voz y voto En esta asamblea Donde participaremos Bueno pues Con todo el país Y que será Bastante importante Esta asamblea Bueno pues Se realizará En este En la arena En la arena México Tengo entendido Y bueno pues Vamos a participar Bueno pues Con el entusiasmo Que siempre Van a ser dos días Es el día dieciséis Y el día diecisiete Esos dos días Bueno pues Estaremos al tanto De todas las actividades Y pues Mantendremos informada La ciudadanía Sobre los resultados Que den de esto Nosotros buscamos En Álamo No nada más Quedarnos como espectadores Álamo ya tiene Futuro Ya le ha dado rumbo La actual administración Municipal Y este rumbo Que le ha dado Es un buen rumbo Donde nosotros Estamos palpando Y el ciudadano Está palpando Que Acción Nacional No nada más Sabe gobernar Sino que sabemos Trabajar para Para y con los ciudadanos A beneficio Pues ahora sí que De todos Y no nada más De unos cuantos En Acción Nacional Tenemos una visión De política Humanitaria Y esa visión De política Humanitaria La estamos Transfiriendo Hacia las acciones Que se realizan Cuando somos administración Somos el único Partido demócrata Cristiano Del país Y como un partido Demócrata cristiano Tenemos que ejercer Nuestras bases En lo que es el cristianismo También para poder Pues hacer el bien Pues a los que nos rodean Y seguir trabajando Como hasta ahora Y en ese trabajo Pues nosotros Como dirigentes Desde Acción Nacional En Álamo Buscamos ser congruentes Como siempre lo hemos sido A través de nuestras acciones Te agradezco mucho Gracias Un placer Gracias Gracias Un placer Gracias Un placer Gracias Un placer